Tras rodar llegué ante ti Al fin pude comprobar que la pasión que te di La arrojaste sin piedad, pero te llamas se camba Porque no supiste ver que fue grande mi querer Que te amé con ansiedad Recuerda mi bien que junto a ti Sin fin goce que mi querer tan puro fue Mas con tu dester e ingratitud Todo murió y el alma llora su dolor Hoy penando y triste estoy En mi amarga soledad, sintiendo mis penas voy Recordando tu crueldad Eras tu preciada flor, venerada en mi jardín Tanto y tanto fue mi amor, que es muy triste mi partir Recuerda mi bien que junto a ti Sin fin goce que mi querer tan puro fue Mas con tu dester e ingratitud Todo murió y el alma llora su dolor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La, 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 la. Cuando escuches mi voz, pues te hará recordar del cariño de ayer que brindé por tu amor. Mientras tú sentirás en tu infiel corazón con profundo dolor de tu misma traición. Ayer fuiste la flor que diste a mí vivir, la dicha de un querer de un romance feliz. Hoy todo terminó, ya marchita quedó, la esencia de esa flor de un amor tan fugaz Es mi última canción que dejo yo al partir y siento compasión por lo que yo te di Nada sientas por mí porque no volveré, ya nunca te amaré, nunca jamás No olvidarás mujer que he dejado en tu edén dos capullos en flor que la vida nos dio Mi sangre se opondrá si niegas quien fui soy y por amor a Dios te perdono y adiós Ayer fuiste a flor que diste a mi vivir la dicha de un querer de un romance feliz Hoy todo terminó, ya marchita quedó, la esencia de esa flor de un amor tan fugaz Es mi última canción que dejo yo al partir y siento compasión por lo que yo te di Nada sientas por mí porque no volveré, ya nunca te amaré, nunca jamás No olvidarás mujer que he dejado en tu edén dos capullos en flor que la vida nos dio Mi sangre se opondrá si niegas quien fui soy y por amor a Dios te perdono y adiós Te perdono y adiós Te perdono y adiós ¡No olvidarás mujer que he dejado en la iglesia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Zulma Mi amor He escrito y llevo tu nombre dentro de mi corazón Que nadie intente mancharlo Zulma Mi amor Estás enamorada de mí Pero te quejas Gritas, te lamentas como loca No te doy dulce ni manjares Pero te digo y te doy mandioca Y al casarnos me pedías A los gritos Hoy te doy mandioca Y al casarnos me pedías a los gritos Hoyas, perfumes, piel de poca Descarte todo eso por muy caro Pero te digo y te doy mandioca Y te doy mandioca Y te doy mandioca Y al casarnos me pedías a los gritos Hoyas, perfumes, piel de poca Descarte todo eso por muy caro Pero te digo y te doy mandioca Buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!